La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt tiene a su cargo las indagatorias, conforme instrucción del Ministerio Público de Castro, para establecer las circunstancias del crimen de un joven de 22 años quien falleció en la vía pública, producto de una herida cortopunzante. Esto en el sector de Villa Guarelo. Fueron vecinos próximos a la estación del Samo en esta ciudad quienes alertaron del herido en la calle, quien se encontraba a corta distancia de dicho recinto, lo que dio paso a una pronta respuesta de atención. Sin embargo, la gravedad de la lesión que presentaba terminó con la vida de la joven víctima. A la llegada nos pudimos percatar de que el paciente presentaba una herida con arma blanca en la región torácica, a nivel de la zona cardíaca. Se realizó maniobras de reanimación en el lugar, siendo infructuosa. La verdad, se reanimó alrededor de 30 o 40 minutos en el lugar y el paciente lamentablemente falleció en el lugar. De esta forma, personal especializado de la PDI se trasladó desde Puerto Montt a Castro para asumir las diligencias investigativas del fatal suceso que luta de paso a un conocido empresario comerciante del rubro frutería de la ciudad de Ancud, informándose durante la mañana de este lunes de la detención de un imputado en este hecho delictual. Detectives tabligados de homicidios de Puerto Montt, durante el día de ayer, concurrieron a petición del fiscal Macrozona a la ciudad de Castro a fin de realizar diligencias a raíz del homicidio de un joven de 22 años que fue encontrado sin vida en el centro de esa ciudad. Conforme al trabajo realizado en el sitio de suceso, análisis de cámaras, entrevistas a testigos y empadronamientos, se pudo determinar la dinámica de lo que había ocurrido, estableciéndose que la víctima, luego de sostener una discusión con otro joven de 22 años en las afueras de un local nocturno de esa comuna, es agredido finalmente con un elemento cortante que le genera lesiones que le provocan la muerte en ese mismo lugar. En coordinación con el Ministerio Público, se efectuaron diligencias lográndose ubicar, individualizar y finalmente detener al autor material de este hecho, que en el día de hoy será puesto a disposición del juzgado de garantía de Castro. Tras la audiencia de control de la detención, se informó que el imputado que habría participado en el crimen, según confesó a la PDI, quedó detenido, se indicó desde el Ministerio Público hasta la mañana del próximo jueves, cuando se concrete su formalización. Esto a la espera se evacúen informes, entre otros, del servicio médico legal y de diligencias policiales aún en desarrollo.